Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de Aoea.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. El día de hoy les voy a explicar cómo funcionará el evento fiesta de cumpleaños, que estará disponible con el nuevo parche 8.3. Es decir que el día 23 de marzo vamos a tener este evento de fiesta de cumpleaños, ya que el mes de marzo es el cumpleaños de Smite. Así que vamos a repasar cada una de las recompensas y cuál es la que más se destaca en este evento. Al igual que veces anteriores, vamos a tener una gran ruleta, que dependiendo el día vamos a tener la recompensa. Por lo general en este tipo de eventos tenemos que jugar aunque sea una partida para poder conseguir la recompensa. Pero bueno, repasemos cuáles serán de cada día. El día número 1 vamos a poder conseguir la pantalla de carga del skin repartidor de pizzas para Shivalanke. El día número 2 un potenciador de equipo en paquete de voz. Lo más importante aquí se vendrá el día número 3, donde vamos a poder conseguir 200 gemas de una manera muy sencilla. Aquí la verdad que Smite se puso muy generoso y nos otorga 200 gemas que nos vendrán más que bien. El día número 4 vamos a tener el avatar arte de fan de Senko. En este caso vamos a tener ilustraciones de la comunidad de Smite, que fueron elegidas mediante el concurso de fan art de la comunidad para el cumpleaños de Smite. El día número 5 vamos a tener otro arte de fan, en este caso de asesinato, y será una estampa de salto. Día número 6 sumamos otro arte de la comunidad, y en este caso de danzaburu pixelado, en el cual será un emoticón global. Día número 7 vamos a sumar 1x2 en puntos de batalla, que vienen bastante bien. Siguiente día tendremos el potenciador de equipos en aspecto. Día número 9 la pantalla de carga de la skin Guardián del Norte. Día número 10 tendremos un potenciador de equipo en x2 de adoradores. Día número 11 tendremos el arte de fan, en este caso de Hel, y será un avatar. Día número 12 sumamos otro arte de fan, y en este caso el de Jibo H2O, que será una estampa de salto. Día 13 tenemos el arte de fan de Hera, que es un emoticón global muy interesante. Día número 14 sumaremos un potenciador de equipo en paquete de boss. Día número 15 un potenciador de equipos en adoradores x2. Y ese día número 15 ya será el último de recompensas del juego. Como están viendo chicos tenemos recompensas muy interesantes, obviamente lo que más se destaca son los comestibles que hizo la comunidad de Smite, creo que se destacan un montón, y sin dudas esas 200 gemas, que estoy seguro que a todo el mundo le van a venir más que bien. Pero no es lo único que vamos a poder conseguir, ya que si conseguimos 6 objetos del evento, podremos desbloquear el aspecto exclusivo de Ao Kwan clásico, que obviamente será para Kukulkan. Para aquellos que no conozcan mucho la historia detrás de este skin de Ao Kwan clásico, básicamente un resumen que les puedo dar, es que anteriormente Smite había apuntado a lo que sería la parte de Asia. Y como saben, en Asia son bastante meticulosos con cada una de las religiones y creencias que ellos tienen, y le pidieron a Smite que Ao Kwan fuera la forma según la mitología. Por eso Ao Kwan ahora tiene más una forma humana, por decirlo de alguna manera, y no es esta serpiente que fue derivada a Kukulkan. Kukulkan tiene la forma antigua que tenía Ao Kwan en aquellos tiempos de temporada 1, 2 y 3 aproximadamente. Pero bueno, debido a que Smite apuntó mucho a esa región asiática, tuvieron varios problemas y tuvieron que hacer muchos rework. Entre ellos obviamente Ao Kwan, pero creo que esta es una manera de poder recordar los viejos tiempos con la skin clásica. Recuerden que será para Kukulkan. Veamos un poquito como es la skin para que se den una idea de como será dentro del juego. Obviamente lo que más extrañaba de este skin es el Celebration, su típico mensaje de voz. Así que todo el mundo a espoilear el Celebration de Ao Kwan en su versión clásica. Así que bueno chicos, ya tienen un resumen completo de lo que es el nuevo evento de fiesta de cumpleaños. Espero que les interesen y anoten los días más importantes, ya que como saben tenemos recompensas específicas según los días. Así que anótenlo en algún lugar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.